y entonces me está bueno yo le digo pero si no viejo entonces voy y me empujan ahí entonces que nos vamos de discusión y nos botamos y ahí mismo entonces el país de corita me dio un país de blosazos y otro medio país de puñalados hasta una muchacha también me apuñalado y que yo yo y la veo yo la conozco a ella pero nada yo solo dejo a dios donde sucedió esto en rabo y chivo y ellos llegan allá a mi casa después hasta la casa se metieron que tengo tengo el vídeo y todo allá se metieron a qué casa ellos allí en la casa de las abielas donde tú vives y yo penetraron una casa entonces con qué tipo de armas de un arma muy chile muy cerca de aquí del corazón y son cuatro heridas que tiene me informaron cuatro heridas cuántos eran ellos y era un corito como de 10 un corito de 10 pero entre todos te dieron o sólo te dieron unas partes casi entre todos cuando te daban cuando te cayó el grupo entonces uno solo era el que tenía el cuchillo o una sevillana o así no ahí había un país que estaban tan asegurado lo que pasa que yo lo supiera sacar y que me brego tú sabes brego como brego tú conoces y la muchacha si tú logras distinguirlos sí 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 que la muchacha la muchacha entró allá misma entró a mí mandarme a puñar a ella la muchacha tú la si tú la ves la sí no yo la conozco después que tú viviste esta narración está esta situación nárrame que agradece a dios porque todo por todo porque no 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 lograron no tengo ningún problema si hubiera sido más delgado y ya tú sabes ya eso es así no